Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy estamos aquí en Deathloop, vamos a continuar, ya vamos terminando, estamos acabando todo lo que nos queda Tenemos bloques, tenemos cosas ¿Por qué no lo marca? Como que ya no lo tengo O sea, lo tengo, lo tengo pero me lo he quitado, quiero decir, a ver, no me interesa tenerlo Pero está aquí, o sea, tengo el bloque de caos y además imbuido, bueno, en fin, da igual Vale, vamos por la tarde, tenemos que ir a aquí Pero esto no tiene una hora del día Es lo último que nos queda ya, así que vamos a las montañas, Fistarrock Vale, ahora que no sabemos los 4 pictogramas podemos abrir la puerta, que esto pasará a esta hora Pero bueno, ahora mismo no va a pasar porque Charlie no está Pero entiendo que una vez abramos ya veremos lo que hay en la profundidad A lo mejor Charlie no sabe que Fia ha muerto y entonces todavía puede simplemente eso, ¿no? Pues aparecer y ya está Y está él solo Vale La maldita máquina de Charlie Me encanta Claro, pero esto no me deja disparar a voluntad Joder Veo un problema de este arma, es que le han quitado la recarga automática Entonces tienes que recargar manual Que bien se hubiese solucionado esto con un ataque furtivo Ah, vale, ya sé dónde era Lo dicho, no sé si esto va a estar abierto ahora Porque el otro, o sea, el otro habrá venido, pero Fia está muerta Aunque si me sé los pictogramas da igual, ¿no? Yo lo único que quiero es que me lo cuente Como he hecho Vale, pero ¿cómo sé yo cuáles son los pictogramas? ¿Qué cojones? Quiere decir, yo no sé cuáles son ¿No? Loco What the fuck A lo mejor estoy borracho, ¿eh? Pero Ah, vale Ajá Ah, el primero es este El segundo es este Terceros son los cura Y el último es el objetivo Terceros son Los cura Y el último es el objetivo Ah, el siete Ocho, veinticuatro, treinta y cinco y siete Mierda No sé encender la linterna ¿Cómo bajan ellos hasta aquí? ¿Esto está cerrado? Ay, agua Iba a saltar, pero me lo he pensado mejor Mira, 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 mira Fía, dijiste que diría que aquí no lo está Sorprendentemente chocante Ah, es como todo placer espertino Pues, eh, pues eso, nena O sea, una palabra Porque ya sabes, sarcástico No quiere, vale Ajá Charly, no sé Quizá pueda inundarlo todo Ah, sí ¿Cómo? La verdad es que este sitio da un miedo que lo flipas Hostia Tiene que haber una manera de inundarlo todo O algo así Ah, aquí tienen el nidito Danger Inundación Pero esto no me matará a mí Ah, me morí Bueno, me puedo morir Ah 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 Oh, vale Bien Vale, perfecto Y de esta manera ellos Pues morirán Ahogados O también los puedes matar Y ya está Entiendo que estarán ahí Y ya está ¿Me marca la salida? Ah 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 El agua Vale, con esto ya está Solo nos queda lo de Alexis Con lo de Alexis tendremos Todo completado, ya podremos, entiendo Que hacer la resolución final Que es hacerlo todo en un mismo ciclo ¿Se le hará un mini vídeo? Ah, no Vale, vamos a hacer lo de Alexis Me queda algo por ahí Ah, no sé, tengo cero Qué leches No, no, no Vale, festín de los corderos Vale, a ver No tengo la invisibilidad ahora Lo cual va a poner las cosas más difíciles Vamos a entrar por donde entrara otra vez Porque eso es entrar directamente dentro Y desde ahí todo es más seguro Necesito pasar completamente desapercibido Hasta llegar arriba Entonces no debería matar a nadie En plan, debería tirar Tirando millas y ya está Un momento Ah, para allá Hostia Eh, hola Tengo información de altos secretos ¿De qué es? Hola, hola, Alexis Dorsey Visionario y principal inversor del programa ION Tengo que hablar un momento con los invitados de la fiesta La matanza de los corderos de esta noche Tengo una buena, bella Os recuerdo Que traigáis el accesorio requerido Repetido por la escala Lo digo en serio Somos los dos del mundo moderno Esta noche Nos sacaremos Bien Bien Buenas noches Buenas noches Damas y caballeros Al habla Frank el locuaz El sol se esconde Entre los ocantinados de Planet Rift Pero no os preocupéis Aún nos queda mucho que ofrecer Es hora de mirar hacia la bahía Para todos Tendría que coger Todas las torretas que hay Llevármelas todas En fila india Y colarlas en la fiesta No Es que si tenemos que hacer Lo del chico este No me pueden pillar Un montón de gente bebida Vale Había una entrada Secundaria Bingo Casi me mata El giro raro Ese que hace a veces El juego se vuelve muy loco Cuando tienes que escalar cosas Cerveza De chocolate Me duele tremendamente No tener la invisibilidad Me va A doler muchísimo Vale Ok Subo donde me parece Subo en la consulta del médico Incluso en un entierro Me pongo a tomar con gente Desayunando justo al lado Que sea dragante No vas a mirar No vas a mirar No 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 Claro Pero no lo sabemos Pero no lo sabemos No 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 Me parece abismal, chaval Me parece abismal Que por un pequeño error Hay que repetir el bucle entero Me parece Me parece una bestialidad Me parece una bestialidad Que por un fallo, tío Tengas que repetir el bucle entero En fin Me parece una bestialidad Quiero decir, tío Es que tengo que pasar por ahí Ay, de verdad, que pereza Bueno, vale, lo que tú digas ¿Sabes qué pasa? Que este juego no tiene guardado rápido Tío, además Ha aparecido Juliana Basta ya con Juliana Es una pereza Es un... O sea Te estropea completamente al sigilo Quiero decir Vale, que hay que matarla Pero te estropea el sigilo No tiene sentido O sea Necesito entrar en sigilo En este sitio No puedo entrar a lo bestia No me puedes meter a Juliana No puede aparecer Es que me ha sido súper injusto Quiero decir De verdad Necesito Que no haya No pegar tiros No puede ser Que si estoy en mitad De la mansión Aparezca Juliana O sea Es que además Juliana Tiene un tracking Sabe dónde vas Te persigue todo el rato O sea Me parece Me parece una idea Una idea muy triste Que sí Que te invada Juliana Y lo que te quieras Y el PvP Pero es Pero es un desastre O sea Yo creo que por bucle Si te la cargas No debería volver a aparecer Porque ya me la había cargado Me la había cargado ya una vez Pero es que aparece Cuando le da la gana No me parece justo Porque Juliana va Con las pistolas en alto Y la gente no le dice nada No sé No me parece nada justo Lo de Juliana Eh Hola Tengo información De alto secreto ¿De qué se trata? Al habla Alexis Dorsey Visionario Y principal inversor Del programa E.O.N. Tengo que hablar un momento Con los invitados De la fiesta La bananza De los cordelos De esta noche En una buena feña Os recuerdo Que traigís El accesorio requerido Y un apetito moral En caso contrario No podréis entrar Lo digo en serio Somos los lobos Del mundo moderno Y esta noche Nos saquearemos Buenas noches O en todo caso Que Juliana aparezca Cuando te hayan visto O sea Si te han visto Si estás corriendo Que aparezca Juliana Porque te ha visto Ella también Pero que salga Porque si Ay Joder Ahora para curarse Por aquí Si 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 ¡Gracias! Joder Vale, ya estamos otra vez Vale, nada, esto es aquí abajo Ni de loco O sea, hay que subir para arriba Pero en serio, de verdad que espero que no Que no Es que No hay... ¿Sabes qué pasa? Que este juego tampoco tiene Guardado rápido, el resto de estos juegos de Arkane Tenían un guardado rápido, pero este no lo tiene Porque quieren que lo del bucle Y lo que tú quieras y lo que tú quieras, pero es que Claro, como paso Es una trituradora Lo que hay detrás Va, lo voy a pasar Y es lo que me jode Otra vez ¿Ves? Es que ya está, se acabó Ala Tío, parece Delendable Me parece terrible Terrible Me parece terrible ¿Cómo quieres que pase esto? Siendo tan Super injusto Es que que me ejecuten, ya es que da igual Pero es que lo voy a repetir otra vez Y no va a ser distinto Quiero decir El problema es esto Que esto no es Que esto no Que esto no está hecho para que lo cruces Así Pero es que ahora ya que está la cosa nerviosa Es que ya da igual Ahora ya no No Vas a verlo, no obstante 3, 2, 4, 4 3, 2, 4, 4 Cambia cada bucle Cap, están todos nerviosos Ya no sirve de nada Ponme a suicidar No me hace la pena No me hace la pena ni volver Lo voy a repetir, es que que remedio Yo entiendo que para poder hacerlo todo Tengo que hacerlo así Tengo que hacerlo así O sea, primero tiene que morir Alexis Y luego ya O sea, tengo que hacerlo bien como toca Para que el juego entienda que lo he aprendido Y luego ya tengo que hacerlo todo de seguido Esto es de noche Pero es que Es que te da tío Es que quiero decir Solo hay una manera de pasar Y la manera de que es de pasar Requiere que Que tengas dos saltos Super concretos Bien hechos O sea, todo lo que sea Llegar hasta allá No importa Si fallas esos dos saltos Me parece una mierda tío Ahí lo he conseguido Pero es que Nada dice que en esta no vaya a ser Que choque contra un pequeño objeto Que hay en medio Y no me vuelva a caer en medio Si te caes se acabó Porque con solo que te vea Ya no puedes engañarle en la fiesta Luego ya da igual Porque conforme O sea, cuando me lo vaya a matar Solamente tienes que matarlo Puedes llegar allí Ejecutarlos a todos y se acabó Te traes una torreta Te la enciendes Y lo haces poco a poco Yo que sé Pero claro Es que Joder Ahora otra vez llegar hasta allá Y primero es que el juego El juego No te Premia Nunca Por ir rápido Hola Tengo información De hecho es que ir rápido es peligroso El juego te insta a que A que vayas despacio Que vayas haciendo las cosas Al habla Alexis Dorsey Visionario Y principal Persona del programa ION Tengo que hablar un momento Con los invitados De la fiesta La matanza de los corderos De esta noche Es una buena Bella Eso es que se vuelve loco a veces Tienes 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 La verdadera dificultad La verdadera dificultad del juego Es hacerlo todo seguido Lo hacemos por la entrada principal ahora Tienes 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 Estoy ya sin clavos No me había fijado que se queda la sangre Día Tu Tienes 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 C retая Tienes Tienes Vale Vale, pregunta ¿Había una manera de subir? Sé que yo bajé Pero se puede subir Hay mucha gente, tío No, mierda, mierda, mierda Vale Ok, lo tenemos Aquí había un huevo de gente también Mucha gente ahí Que vanido a los enemigos más Es que lo tengo claro Que les vaya a dar Pero tampoco sé si me están viendo Ah, puta mierda Vale 1, 2, 4, 1 1, 2, 4, 1 1, 2, 4, 1 1, 2, 4, 1 1, 2, 4, 1 1, 2, 4, 1 1, 2, 4, 1 ¿Eh? ¿Esta es una de las obras de Dorsey? ¿Qué? Nah, esto es solo música de baile Alexis hace música de baile inteligente Ya, seguro que lo dice Porque eso no hay quien lo baile Dicen que escribe una canción nueva Cada mañana cuando va al baño Dicen que desayuna Ostras, sí que su cepillo de dientes es de oro Vaya Así que es él No Cuidado con ese Joder Es que ahora está ese tío mirando Lo tengo que matar para que me cuente, ¿no? Sí ¡No! No No, 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 tío, no Lo había hecho Vale, lo hice Me ha contado Cómo he hecho ¿Verdad? ¡Ajá! Ya está ¡Eran mis colegas! ¡No! ¡Esto me trae recuerdos! Este es el que movía a la gente ¡Hecho! ¿Puedo matar a Wengie? Ahí arriba ¿Qué coño hace ahí arriba? ¿Dónde es ahí arriba? Me cago en su puta madre Oh, esto ha sido un fallo Ah, está aquí arriba No ¡Pero tío! Mira, una mejora ¡Eh, mejora! ¡Oh, no! Ya, bueno, obviamente ¿Cómo coño llego a Wengie? Creo que iba bien Pero como siempre Juliana ¿Cómo que estás haciendo sigilo? No te preocupes, ya viene Juliana A que no hagas sigilo A que no hagas sigilo El juego te pide cosas Si está cuerpo a cuerpo Si está cuerpo a cuerpo Lo mejor es ejecutar a cuerpo a cuerpo ¿Se puede subir por aquí de alguna manera? Sí Ah, está cerrado Hay varias Wengies No sé Seguiremos mañana ¿Cómo? Tienen el láser Claro Wengie saca el láser por la noche Nos lo dijeron Tienen el láser por la noche Tienen el láser por la noche En fin ¿Tú lo has querido? ¿Cómo puede? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No Oh, fuck Hola Ahora mismo no tengo ganas de Vámonos aquí Hemos conseguido todo lo que queríamos Podemos ir a la molla esta Bueno Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Y tenemos suficiente resto para Para mover un camión Ahora solo tengo que bajar sin matarme Cosa que por lo que estoy viendo va a ser difícil Ah, fuck La entrada principal Corre, 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 corre Nos vamos Ah, la antena No va a pasar nada Julian ha muerto No, da igual Pongo así al rack primero Creo que el rack No me va a dejar Precisamente Por eso Porque como no tengo el Es verdad Que vine por este El otro lado Esta vez No me queda mucha munición Tío Te dan dos balas Se cae Ese siempre hace lo mismo Ah, joder Que mal se me da el parkour en este juego Vale, quédate por ahí Por si me siguen No, no, no Enciéndete Por si me siguen Eso sí que es una bala bien aprovechada Es que si aprovechas un montón Las balas estas Perfecto Kilo Hay que matar a este ¿Verdad? ¿Verdad? Su puta madre Venga, funciona de una puta vez Trasto de mierda ¿Qué coño es esto? Esta mierda no Arranca Ah, ¿y ahora? Que te den ¿Estás aquí para lo mismo que yo? Para cargarte a todos los cabrones De esta isla de mierda Quiero romper el bucle ¿Estás de coña? Aquí todos se merecen Que les metan una escopeta por el culo Y este puto raquieto plano No se quiere encender Ya sabes Que no funcionará Hasta que mueran siete de los visionarios ¿No? ¿Cómo coño sabes eso? Lo he leído por ahí Ah, lo pone ahí encima No me había dado cuenta Alguien más sabio Que Jun me dijo hace poco Ya te sabes el código ¿Eso qué coño quiere decir? Significa Que tienes que ser listo Y tener la hostia de armas ¿Vale? Tío, tú estás fatal de lo tuyo Quizá Pero voy a montar en esto Ah, creo Claro El plan B Antes debo enredar un poco el bucle Punto final Solo tengo que cargarme a ocho Hijos de puta En un solo día Vale Ya está La misión está Para delante Oye, ahora no me he dejado ejecutarle Vale Hay que irse Para eso, por desgracia Primero hay que Abrir la antena Porque no quiero perder Todo el residuo que tengo Oh, que pereza Tendría que haberlo hecho Ya que pasaba por allí No lo he pensado Vale Entonces ya Ya que los tenemos todos Ahora Todo el mundo O sea, hay que matarlo a todo Ah, vale No ¿Ya me puedo ir a casa o qué? No me marca una salida ¿Tengo que seguir por donde entré O puedo usar otro? Porque por ejemplo Por aquí No sé, pues hay Pero como a veces Esto está Bloqueado Ah, pues no Ahora sí me deja What? A ver, no Ahí Vale Pues ahora ya Toca Todo seguido ¿No? Tenemos carnesis Me interesan las mejoras Carnesis no me interesan Demasía Vale Esto fuera Lo primero Esto Adentro Esto Esto Lo si no se ha afectado Bueno, eso Queda en conexión Espontáneamente Con todos Que estén cerca ¡Wow! Brutal Vale Esto fuera No, esto no Bueno Ve Ve Hostia, esto está bien Esto fuera Realmente este no Este está bien Este me da igual Puede ir a este Me da igual Me da igual Este está bien Vale Vale, me la quedo Bien Entonces a medida de lo posible Imbuir 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 Ah, estos no podemos Eh, nada Pues todo esto que se quede Vale Ahora me lo cuentan entero El plan Le he echado el guante Al cohete Siete visionarios Muertos Lo pondrán en marcha Un viajecito Y llego Al núcleo Del estabilizador Espero que estés Para visitas Juliana Ah, porque Juliana La verdadera está ahí Creo que lo tengo Harriet en Bahía de Carl Por la mañana Aprovecho para sabotear Los juegos Vale Por supuesto ¿Verdad? Por la tarde una visita Al mito de los tortolitos Bien Después me cuelo en la fiesta A saludar a Igor Wendy Y Alexis Para acabar El raquito plano Me lleva Juliana Hora de cargarse Este Puto Bucle Perfecto Todo claro Muy bien Pues Todo claro Oh, mira La puedes seguir por aquí Vale Pues Lo haremos en el siguiente episodio Me cago con Juliana Es tu hija Vas a matarla al final Bueno Vale Pues Con esto Damos por finalizado este episodio Y próximamente el último Un saludo Y hasta la próxima Adiós